Proyecto Tribalat, reforestación y sistemas agroforestales para promover el desarrollo sostenible de la actividad cacautera en la selva peruana. Iniciativa que viene siendo ejecutada en la región Ucayali por la asociación Bio Cacao, la empresa chocolatera Caoca y la cooperativa Colpa de Loros, bajo un enfoque de producción, protección, con la finalidad de contribuir a mitigar el cambio climático. El proyecto Tribalat, en convenio con la cooperativa Colpa de Loros, se está llevando el proceso de reforestación, lo que es en sistemas agroforestales, bajo cuatro diseños forestales que se han establecido dentro del programa Bio Cacao, y también diseños de macizos, como también lo que es el tema de fajas marginales y linderos en las áreas de cacao aromático, en producción y en etapa de crecimiento. Tenemos una meta de realizar, por medio de 200 hectáreas, de plantaciones de cacao aromático, bajo sistemas agroforestales. Esta es una especie de capirona, que lo he sembrado en el 2020. Lo he puesto como franja del río y a la vez utilizarlo como macizo. En esta parte tengo el cacao aromático, asociado con árboles, un sistema agroforestal. Tengo diferentes especies, como esta planta que es el chihuahuaco, que aproximadamente tiene un año, como caoba, moena, cedro y quinilla. Diferentes especies asociadas con el cacao aromático, que eso es lo que vengo haciendo, especies nativas, que es el paliperro, que tengo hectárea y media solo para el perro, como macizo. Amante de la naturaleza toda la vida y siempre voy a seguir haciendo esto que me encanta, para cuidar el medio ambiente, cuidar nuestra vida de todos y principalmente decirles a todo el mundo que cuiden la naturaleza, que cuidemos nuestra vida. Mi parcela está asociada con el sistema agroforestal, como ven aquí la caoba, especies también como el pino chuncho, capirona, estoraque, cedro. Me gustan bastante las plantas porque estoy tan seguro que voy a crear un microclima en este lugar, mucho más trabajando orgánicamente con el cacao aromático. Hoy estamos acá en este vivero de uso múltiple que se dedica a la producción de plantones de especies forestales y de cacao, con una capacidad por campaña de producir 60.000 plantones. Estas son las plantaciones que hemos producido nosotros para la instalación de la campaña anterior y se nos han quedado por efecto del verano. La hemos estado manteniendo y ya son poquísimas. Esta es una especie, por ejemplo, que es de lento crecimiento, que nos sirve a nosotros para hacer trabajo de reforestación. Tenemos nosotros una gran variedad de especies que vamos instalando en el vivero y luego a las parcelas, de acuerdo al diseño que lo hace cada profesional, porque tenemos cuatro diseños estipulados, y de acuerdo también a las condiciones del suelo y el espacio que tiene el productor. Gracias al apoyo de la cooperativa, también gracias al programa de Tribalat, que nos dio los plantones entre muena, caoba, cedro, espingo, tornillo, la bolaina, la capirona, la chaina, otras especies más. Aquí mi parcela de cacao fino de aroma, vengo instalando bajo el sistema agroforestal. Algunos de ellos, lo que son la capirona, la bolaina, la chaina, tenemos como rompeviento a los costados de la parcela, plantación que está sembrada. Actualmente, gracias desde el principio que la cooperativa nos ha estado poniendo el apoyo, tenemos plantación de diferentes edades, de tres años, dos años, un año y algunos de meses que están en estado de crecimiento. Nosotros como pueblo y como cooperativa estamos muy agradecidos con este emprendimiento de la conservación y la protección de la colpa del oro. Estamos trabajando mayormente enfocados a la siembra de cacao con agroforestería. Árboles de la zona como cedro, caoba, espingos y otras maderas más. También empezamos a cuidar las aguas. Música Música